Nada más trans metal, es un grupo que toca metal, o sea, no podemos decir, si tocamos un poco de trash y por las influencias, pero pues para no complicarnos tanto a la gente, somos un grupo de metal, somos trans metal nada más. ¿Cómo lo han hecho para la parte lírica que a veces ha sido en inglés, otras veces en español, hay alguna definición, ahora piensan hacerlo derechamente en un idioma o cómo lo hacen para manejar eso? Bueno, siempre hemos grabado en español desde nuestro primer disco, pero después ahí nos salió la oportunidad de grabar un disco con nuestro primer productor americano, que es Eric Greif, que era el manager de Dead, en aquel tiempo 89, y lo grabamos en inglés y en español, el disco de Se Peló en el Mar, inclusive ese disco se está distribuyendo en Estados Unidos, después grabamos, bueno, más discos, pero el otro que grabamos en inglés fue El Infierno de Dante con Scott Burns, y también lo grabamos en inglés y en español. Antes de ir al primer video, ¿cómo fue la relación para un grupo, para un grupo thrash latinoamericano, puede parecer como llegar muy alto, grabar con una leyenda como Scott Burns, y grabar en Movisound y en Tampa? ¿Cómo ustedes llegaron a comunicarse con él? Bueno, mira, tuvimos la oportunidad de que una compañía importante, bueno, no tan importante, sino que tenía esos medios para hacerlo, se interesara en el grupo, Juan Santos, el manager, se puso en contacto con Scott, Scott había escuchado mucho del grupo, por medio de los grupos de Tampa que habían ido a tocar a México, y que tenía mucha relación ya... Ya habíamos tocado con ellos. Con ellos, entonces sí hubo esa manera de poder ir allí, para nosotros es un orgullo como mexicanos, y siento que los latinos también debemos de sentirnos orgullosos de estos logros, que han ido aumentando conforme al tiempo. Vamos a chequear el primer video que hay en Headbangers, ¿de qué año es el video y a qué disco pertenece? Es el de Infierno de Dante, la canción es Infierno de Dante, se grabó en el 93, es con la producción de Scott Burns y el video es Infierno de Dante. Chiquen esto con Transmetal, y ya vamos a volver hablando de lo que es el nuevo disco que se llama México Bárbaro, esto es un advance de algo que va a salir en diciembre, por mientras, esto es el Infierno de Dante con Transmetal. Unos meses antes de lo que acaban de terminar de grabar en Tampa, en Florida, una vez más junto a Scott Burns, México Bárbaro, ¿qué quieren decir con eso? ¿Ese va a ser el título ya definitivo del álbum? Sí, sí. Y México Bárbaro significa una visión de lo que nosotros como mexicanos, como integrantes de Transmetal, tenemos de la actualidad, la situación actual de México, que es un poco violenta, un poco fuerte, y eso es lo que significa para nosotros México Bárbaro. ¿Cómo fue el proceso entre lo que había sido el Infierno de Dante y este nuevo álbum que va a salir? Hubo una especie de recopilación, una reproducción de algunas canciones antiguas en un disco, ¿cómo se llamó ese álbum? Bueno, ese álbum no tiene que ver con México Bárbaro, es una recopilación de todos nuestros temas clásicos, que bueno, ya son 10 años que tenemos en el grupo, obviamente tenemos muchos temas, entonces le dimos un toque más fresco a temas ya que se vienen escuchando desde hace unos años para acá, y pues lo grabamos este año en México, el de la recopilación de Transmetal. De hecho acá lo están viendo, este veloz y devastador metal sería más o menos lo que hacen en sus shows en vivo, más o menos, casi más, sí, o sea es lo que tocamos pues ya de cajón, ya es algo clásico, y lo que la gente nos pide más, entonces como unas canciones de ahí ya tenían mucho tiempo grabadas, no sé, unas canciones que tienen hasta 9 años grabadas. Y ya estaban sonando mucho mejor en vivo. Sí, mucho mejor, o sea por la evolución que va teniendo el grupo, entonces le dimos un toque más fresco, más actual de lo que el grupo está sonando en la actualidad, y bueno, eso para nuestros fans y para la gente, ¿no? Ahora este México Bárbaro, ¿cuánto tiempo llevó de planearlo, de pensarlo antes de ir a Tampa? Afortunadamente tuvieron tiempo de pasar por acá, por los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo? Yo creo que mucho tiempo, tres años, hace tres años que se grabó El Infierno de Dante, entonces fue un proceso bastante largo, como lo son casi todas las canciones del grupo, un proceso largo pero muy productivo, porque la gente que escucha México Bárbaro se va a dar cuenta de que el sonido del grupo, yo pienso y estoy seguro que es competitivo a otros niveles, a los niveles que quiere llegar el grupo, pero la gente es la única que da la última palabra, y esperamos que... ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad como, bueno, partiendo desde México, es el resto de Latinoamérica de escuchar lo que es este álbum, ya con el arte definitivo y el...? Pues esperamos que la primera semana de diciembre ya salga El Compacto y tengamos ya el video preparado también, el videoclip de México Bárbaro... Esa va a ser la primera... ...para que salga un lanzamiento bueno, completo, ¿no?, con el video y El Compacto, esperemos que para esas fechas ya esté a la venta, pues, México Bárbaro. De todas maneras, desde lo que es más o menos el próximo domingo, tienen una cartelera bastante nutrida de presentaciones, no van a parar hasta diciembre, hasta llegar al lanzamiento del México Bárbaro, tocando en noviembre, tocando por ahí tienen Los Ángeles... Bueno, por lo mientras sí vamos a tener, como siempre, bastante trabajo. Tenemos el 25 en México de noviembre, tenemos... ¿El 27 en Rocoticlán? En Rocoticlán es el 25, es el viernes 25, de ahí, bueno, vamos a Ciudad Juárez, vamos a Chihuahua, vamos a Torreón, tenemos por ahí Toluca, Querétaro, tenemos Los Ángeles, dos fechas en Los Ángeles, 8 y 9 de noviembre en Los Ángeles, y, este, pues, no sé, por ahí algunas fechas, pero sí tenemos bastante trabajo. Para llegar aún a conmemorar lo que es el lanzamiento del disco también. ¿Qué disco vendría siendo México Bárbaro? El... El séptimo de estudio. El séptimo de estudio, hay en vivo también entre medio. Hay bastantes en vivo, recopilaciones, acoplados. Inglés, español, bueno, es... Es una carrera que se entiende y se admira que sea tan tan larga, y me alegro que sea, que también muestra una evolución. Esto es otro video, lo quieren presentar ustedes también, esto es otro video que ya también había estado girando. Este video es Paseo Abismal, también es del mismo disco Infierno de Dante, y, bueno, para toda Latinoamérica, Paseo Abismal. Ahí va, Transmetal en Headbangers. ¿Cuánto demoró la grabación de este nuevo disco? El México Bárbaro. Tuvimos 16 días totalmente. Entre todo. Grabación, masterización. Sí, edición, mezcla. Mezcla. Sí. Ya había como más facilidad por el hecho que ya Scott Burns los conocía. Ya nos conocía a Scott. Scott le gusta, él hace una especie de selección. Él ya, pues ya habíamos trabajado con el Infierno de Dante. Entonces ya conocía más o menos nuestro estilo. Y, bueno, llegamos, nos escuchó, escuchó el nuevo material, y trabajamos mucho más a gusto con él, y se superó la grabación en todo. O sea, nosotros tratamos de superar el material y él superó la producción. Ok. Y estamos, la verdad, súper satisfechos. Bueno, ya nosotros hemos escuchado bastante de eso, así que de verdad podemos ratificar lo que son tus palabras por una cosa de sonido, y también por una onda que es Transmetal, que es característica también. Sí, no perdemos nuestro sello, nuestro sonido. Por ahí hubo un invitado, ¿eso salió como sorpresa, esos invitados siempre salen sorpresa? Sí, son muy espontáneos y muy buenos, muy buenos. La espontaneidad se nota, ¿no? Desde que Benton hizo los coros, fue algo muy espontáneo. La gente que colaboró la vez pasada, Brian Benskotter y Rick Pupelo, ahora hubo esa misma espontaneidad que se nota en el material. George Cobbs Grinder de Carnival Corks, ex Monstruosity, hizo coros ahora, y estamos muy contentos por eso. Aparte, Alex Wester tocó en una canción, el bajo, y estamos muy agradecidos, tanto con Scott como con Carnival Corks, y con toda la gente que tuvimos el contacto en Tampa, desde hace tres años y ahora. ¿Y cómo se siente dentro de esa escena un poco más estadounidense en Tampa? Sobre todo que esa es como la meca de lo que es el verdadero death metal, Tampa, Florida. El interés, como la curiosidad de ver un grupo mexicano que suene tan cercano a lo que es el sonido que se supone que se creó en ese... Hay una cosa muy de compañerismo, muy humana de... Sí, como te mencionaba, la espontaneidad se notó en esto, y tuvimos tanto hace tres años como ahora contacto con gente muy importante de la meca de Tampa, con Morbid Angel, Desai, Cannival Cork, Desai, y mucha gente muy importante. Entonces, nosotros nos hemos sentido muy halagados, porque la gente de allá tiene cierto interés para con la banda. Lo que comentabas, un compañerismo de músico muy especial. Ahora, ¿cuáles son los planes a futuro con respecto a Latinoamérica? Ya, sobre todo por el infierno de Dante, por los dos videos, y sobre todo por la gente más radical, ustedes ya tienen como un respeto de gente, ya sea en Centroamérica o en Sudamérica. Cuando llega la hora, 1997, quizás partiendo, saliendo fuera de... De México, bueno, nosotros tenemos mucho interés y tenemos muchas ganas de tocar en Argentina, en Chile, en Centroamérica. Nos gustaría colocar el infierno de Dante en países de Sudamérica. Y este también, el México Bárbaro, y bueno, tenemos, pues no sé, pues la consigna, tenemos muchas ganas de tocar. ¿Con qué grupos latinoaméricanos han tocado? Por ahí, ¿seron al jefe de metal? Con Criminal, con Malón, con Animal. Ok, ahí estaba la conexión que nos decía el manager, la conexión al... Sí, ya hemos tocado con todos en México, bueno, nos llevamos muy bien y nos conocemos bastante, bueno, ahora queremos tocar, pero en su país, no en Chile y en Argentina, y pues nosotros estamos prestísimos y pues con muchas ganas de ahora llegarle a Centroamérica y a Sudamérica. Ya lo saben, lo vamos a hacer un poco más fácil para la gente que se quiera contactar. Hay un manager muy avesado que está trabajando detrás de ustedes. Famoso Juan Santos por ahí. Así que lo único que tienen que hacer los promotores locales que de verdad tengan algún plan fijo, sobre todo en un cartel interesante de bandas, se comunican con Headbangers y vía fax, les damos la forma de comunicarse con el grupo para que de verdad, si pudiesen ir a tocar a Uruguay, a Perú, en donde hay una escena bastante desmetalera fuerte, ahí los van a tener a Transmetal ahí. Yo les quiero agradecer el hecho y ya lo saben, esto es como un adelanto, esto es un privilegio de trabajar en Headbangers, lo ven, es casi solamente ahí, marcado, México bárbaro. El arte, ya han pensado, va a seguir más o menos la línea de todo lo que han hecho, siempre es bastante épico en la... Claro. Y yo quisiera mencionar ahora que hay oportunidad, que atrás del grupo hay bastante gente importante que nos ha ayudado, tanto como ustedes, los medios de comunicación, y mucha gente que ha estado atrás del grupo soportándonos, apoyándonos, el trabajo de arte, el trabajo de video, muchas otras personas que han trabajado para que el grupo sea lo que es y siga caminando. Yo quisiera agradecer a todos, sin que nadie faltara, decir todos que todos son todos los que nos han ayudado y muchas gracias por el espacio. Como ustedes, Headbangers. Absolutamente. Y sobre todo a toda la gente de México que nos ha apoyado, por ellos estamos aquí, bueno, hemos hecho todo lo que hemos hecho. Ya lo saben, en diciembre viene el nuevo disco, vamos a hacerlo calzar con el primer video, pónganle muchas ganas y fuerza a eso, porque de eso va a depender una rotación fuerte de ustedes en Headbangers. Eso ya viene en diciembre, y como la colaboración con Corpse Grinder de Cannibal Corpse está, vamos a darles y regalarles para despedirnos con este Devour of Vermin, con Transmetal. Muchísimas gracias, chicos. Y ya lo saben, hasta el próximo video con Transmetal. Y ustedes chequen esto, Cannibal Corpse en Headbangers.